Aquí nos aparece una canción de Dimash, tal vez la he comentado, es lo mismo, un día maravilloso. Como siempre, dice que a primera vista me enamoré de ti. Como un espectador, una persona que escucha una canción, no va a escuchar, valga la redundancia, un tono, una peculiaridad. ¡Qué belleza! Un día inolvidable. ¿Quién no desearía pasar un día inolvidable? ¿Quién no desearía pasar junto a la belleza? Ese día inolvidable, insondable, irrepetible, maravilloso, alucinante. Porque todos en nuestra vida hemos tenido fantasías. De ahí la grandeza del cine, la grandeza de la música, la grandeza de un intérprete que te hace ir más allá de tu realidad. Aquello que desearías haber tocado, pero que, posiblemente, jamás tocarás. Nadie puede mandar en el corazón, dice Dimash en su canción. Nadie puede apagar el fuego de los sentimientos, dice Dimash en su canción. Seré feliz en este mundo si Dios, para los que son creyentes, bendice que el futuro está en ti. ¡Oh, qué belleza! Un día inolvidable. ¡Oh, qué belleza! Un día inolvidable. Y se repite una y otra vez esta especie de estribillo, esta especie de canon. ¡Oh, qué belleza! Un día inolvidable, en medio de esta maravilla de puesta en escena que sólo los dioses nos pueden proporcionar adorada en las palmas de mis manos mi amada y deseada eres tú. Gracias por la paciencia.